Abrimos el capítulo internacional para hablar de la situación crítica que se vive en Libia donde el líder, Muammar Gaddafi, lo tenemos en pantalla, le envió una carta a su par de Estados Unidos, Barack Obama para que detenga los ataques de la OTAN a territorio libio Justamente instó en una carta enviada ayer al presidente norteamericano a poner fin a los ataques llevados adelante justamente por la Organización del Tratado del Atlántico Norte Según declaraciones de un funcionario estadounidense, Gaddafi habla en la misiva de una guerra injusta contra su país Lo que nos han hecho sus palabras y sus hechos nos ha causado más sufrimiento moral que físico decía el texto según la fuente de referencia A pesar de todo usted siempre seguirá siendo nuestro hijo, añade el texto La Casa Blanca había confirmado poco antes haber recibido un mensaje de Gaddafi si bien el portavoz Jay Carney destacó que no se trataba del primero A pesar del papel que asumió Estados Unidos dentro del conflicto y del ataque de las fuerzas internacionales contra Libia Gaddafi dijo que tenía la esperanza de que Obama fuese reelegido el año próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!